Ando calentito si te tengo en Kelly Me formo malo si vienes en Legends Estoy lejos de raperos y sus putas pelis Abajo en el barrio, cerca de los polis Saliendo de marrones, entrando en marrones Porque el futuro es negro y quiero cambiarlo cojones Rapeáis todos igual, parecéis clones Hablaba mierda de mi grupo, ahora nos hacen felaciones Pongo lo que veo en mis canciones, no me invento nada Lo saben todos mis clókers Apartado de la fiesta, con la capucha puesta Le digo a mi mesca o a Senechera La carrera es larga, no te esperan Lo veo con una birra, sentado en la acera Soy el pez gordo de la pecera El cabrón que vuelve a casa con otra cartera Mis perros, la calle el mazo Es la FC, el Zulo Studios Chacho Preparan temas a destajo Vive el mejor que tú sin trabajo Paso de payasos, se están dando hostias Con su propio fracaso Yo tranquilo, si tengo lleno el vaso Si cojo el mic y arraso No podrán seguir mis pasos Estoy en el Zulo Parece mi despacho Pasan los días, los tacho De lo que digan no hago caso A tu grupo le metemos un repaso Necesito verte Espero no tener suerte El tiempo es lo único que me frena Aún así no lo consigue Tu mierda no es tan buena Permite que te indique que Si quieres joderme entrena Pararé cuando parta la cadena Que me una este mundo de mierda Gasolina en vena La mente en viena Y a mí tu rollo no me llena Yo, se acaba el día Otra vez la botella vacía Limpiando sangre con lejía Pagando por ayer todavía ¿Quién dijo que no lo conseguía? En el vuelo de la FC Seguro que se lía Me pone tu cara de guarra Pero yo no dejo de lado Ni el micro ni la jarra Con la gorra para atrás Haciendo maratón entre tus piernas Matando mis quimeras Tú me dirás Soy de pueblo Pero parezco D.L.I. Por mis rimas Tú con las tuyas ¿A qué aspiras? Estuve parado Cargando las pilas Ahora vengo a destruir Tus filas Me sobra energía Estoy viviendo la noche Girando los días Odiando a mis es Como a putos policías Lléname el vaso de ron De whisky De vodka o de gin Me la suda lo que me eche spring Lo suelto rápido Como a fast food Con la gorra de los raiders Como Ice Y un el Boy sin the hood